¡Qué bonitos ojos! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, ¡qué bonitos ojos tienen! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. ¡Malagueña salerosa! Estar tus labios quisiera, estar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres linda 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 Calla hechicera, eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa